A la vista del gráfico de los títulos de Arcelor, da la sensación de que el movimiento de consolidación de las últimas semanas formaría parte de la típica consolidación dentro de una formación de continuidad alcista en forma de bandera. Esto quiere decir que muy probablemente los mínimos de la semana pasada, en los 11,50 euros, habrían sido el mínimo de la onda C de un movimiento correctivo en ABC. En cualquier caso, la señal del inicio de un nuevo tramo alcista pasa porque el precio sea capaz de confirmar al cierre por encima de la resistencia de los 12,03 euros. De confirmarse, creemos que podría dirigirse sin muchos problemas hacia la importante zona de resistencia que presentan los máximos anuales en los 13,40 euros.